La campaña para extraditar a Alberto Fujimori sigue creciendo esta mañana. Abogados de la denominada red japonesa por la extradición de Fujimori informaron sobre las acciones que realizan para repatriar al exmandatario. Ellos anunciaron que el próximo mes familiares de las víctimas de la Cantuta y Barrios Altos viajarán a Tokio para dar a conocer sus testimonios a las autoridades niponas. Con un propósito de ultimar detalles y coordinar acciones para sustentar la campaña Fujimori extraditable en el Japón. Los representantes de la denominada red japonesa por juicio a Fujimori ofrecieron esta mañana una conferencia de prensa en el local de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. En la que estuvieron acompañados por su secretario general Francisco Soberón. Así como por los sobrevivientes y familiares de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta. Sayo Saruta y Nauhiro Taoka, también integrantes de Amnistía Internacional, dieron cuenta de los objetivos trazados luego de su estancia en Libra. ... ancientпервыхos, y profesor, donde pertenean la campaña Fujimori, a Perú, para que su caso sea juzgado en el Perú. A lo vez en México, a ustedesabyaries de la torture en la pandemia de Fujimori, en el Perú, a Perú del punto de lo que dice Fujimori, Rosa Rojas, Glória Kano, y quienes llamaban a su przedstawiéndonos del país deizing la palabra en la situación de todo. Hemos realizado actividades como paneles de discusión, hemos invitado a la familiar que es Rosa Rojas, del caso de Barrios Altos, y su abogada Gloria Cano, las hemos invitado al Japón en años anteriores para que realice conferencias a nivel nacional en el Japón. A su turno, Naoiro Taoka explicó la situación que enfrenta la campaña en el país del sol naciente en el marco jurídico, en la que, si bien existen dificultades, es posible encontrar alternativas que viabilicen la extradición del prófugo expresidente. La visita es que el señor Fujimori es japonés. En Japón hay también sectores de la sociedad civil comprometidos con nuestras exigencias y demandas. Ellos, esta visita les ha permitido recoger la información, testimonios para desarrollar algunas acciones, como nos han comentado, esta acción ante el Colegio de Abogados de Tokio, para presionar y recomendar al gobierno japonés que atienda la extradición, el pedido extradición, e intensificar, como ellos han anunciado, a partir de mayo la campaña de sensibilización en opinión pública, porque hay mucha confusión, mucho desconocimiento de lo que fue el régimen de Fujimori. Gracias.